Muy buenos días, soy meteoróloga Emma Landeros. Tenemos temperaturas máximas aquí en nuestra área, cerca de los 89 grados. Cielos mayormente nublados ahora causa una tormenta tropical, pero como pueden ver más para el sureste, temperaturas solo a los 79 grados. Entonces, hay un poco de variedad, pero aquí en nuestra área un poco más cálido, con vientos calmados del noreste. Ahora, por la mañana, aquí pueden ver viernes, más agradable. Estas temperaturas después bajan cerca a los 57, 58 grados. Y eso nomás va a durar un poquito de tiempo, porque ya después regresan esas temperaturas cerca a los 90 grados y regresa desafortunadamente esa humedad. Como pueden ver, el domingo la temperatura va a enseñar 93 grados, pero cuando combina con la humedad se va a sentir más cerca a los 99 grados. Y eso después continuará para el lunes con temperaturas por la noche. Después, cerca a los 70 grados.